No puedo hablar, ni puedo ver, este lugar oscuro es. La niña en mí, que se perdió, va casi sin fin, siente dolor. No sé por qué, sangrando estoy, ¿quién me asesinó? No puedo hablar, ni puedo ver, este lugar oscuro es. La soledad, me atormentó, la oscuridad, huellas borró. Quiero el calor, que se esfumó, con la lluvia cruel. Dí, ¿quién me asesinó?